... ¿Cómo estás? Mejor que tú. ¿Ya empezaste? Sí. ¿Oye, qué hora? Vamos a jugar. ¿Vamos a jugar? Claro que sí. ¿A qué? Al juego de la imaginación. ¿Cómo se te va a hacer? A ti te gustaría comer y comer y no trabajar. ¿Pero te va a trabajar mucho para poder comer? No, en este juego no. No. Es muy fácil. Explícamelo. Mira. El circo. Sí. Ya no es un circo. ¿Qué es? Ahora es un bello jardín lleno de flores. Qué bonito. Oye, con lo que me gusta meterme en jardines a mí hoy. Una cosa que... Las niñas y los niños. Sí. Son amiguitas trabajadoras. Las niñas y los niños, ellas son preciosas. ¿Y qué hacen las niñas y los niños? Vais a mover las alitas así. A ver, ¿todos no vienes de las alitas? Todos. ¿Todos? ¿Todos? Eso es. Y hacemos... ¡Viva! ¡Viva! ¡Mira cuánta vejita bonita! Sí. Y aquí hay un abezón. ¡Dami! ¡Ya tocamos! ¡Ya tocamos! Ahora viene el mejor papel de todos. ¿Qué son los mamás y los papás que me han dicho nada? ¡Ah! Es muy importante. ¡Claro! Un monumento, un monumento. ¿Tú has visto a tu hermano? ¡Sí! ¿Cómo voy a ser yo la reina de nada? ¡Es imposible! Si quieres comer y no trabajar, tienes que ser la reina. ¿Para comer y no trabajar tengo que ser la reina? ¡Sí! Pues yo ser la reina. ¡Siento aquí, mi crono! ¡Me siento aquí, mi crono! Ahora yo voy a salir volando con todas las niñas, los niños, las mamás y los papás. ¡Sí! Cuando llegue aquí, todos van a contar muy fuerte y gritando una, dos y tres. A ver cómo contamos todos. ¡Una! ¡Todo! ¡Todo! ¡Muy bien! ¡Dami! ¿Y si contamos en inglés? ¿Cómo se cuenta en inglés? ¡Mira! ¡One! ¡Two! ¡Tri! ¡Muy bien! ¿Y si contamos en alemán? ¡En alemán también! ¡Sí! ¡A ver! ¡Han! ¡Sua! ¡Ale! ¡Y si contamos en chino! ¡Chin chan chino! ¡Chin chan chino! ¿Estás preparado? ¡Estás preparado! ¡De verdad! ¡De verdad! Cuando yo llegue aquí, lo único que vas a decir es, dame la miel. O sea, tú vienes, todos contamos hasta tres y yo te digo, dame la miel. ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! ¡Avejitas! ¡A volar! ¡Váreme a vos! ¡Váreme a vos! ¡Váreme a vos! ¡Suscríbete! Porque ahora, ahora, se va a la cocina y nos van a preparar un plato exquisito. Ya verás. Un plato riquísimo, pero todos tenemos que contar. A ver. ¡Una! ¡Suscríbete! ¡Dame la miel! No quieres que llorar, porque esto es una bomba que yo te echo a ti, y tu puedes hacerle a otra persona. No puedo gastarle esta bomba a quien le quieras y mojarla, a lo mejor no. No, no, porque este señor ya lo ha visto y no se puede ver. ¿Usted ya lo ha visto? Sí. Bueno, de nada, también vamos a mojarla. No puede ser. ¿Por qué? Porque también lo ha visto. ¿Lo has visto ya? En la revista piedra, en la revista piedra, en la revista piedra. ¿Clara? Sí. ¿Cómo va haciendo calor, me voy a cambiar? No. No. ¿Por qué ha entrado alguien que no lo ha visto? ¿Quién no lo ha visto? ¡Mi pollo! ¿De verdad? Sí. Espera un momento, ya está a tu lado. Ensalada de pollo, ven para acá. Ponte ahí delante de la silla que vas a ver tú ahora. Díselo. ¿Te voy a mojar? No. Tú lo mojas, pero no se lo dices. Ah, yo te mojo, pero no te lo digo. Dile si quieres comer y no trabajar. Tú quieres trabajar y no comer nunca? No. Y al revés, trabajar y no... o sea, comer y no trabajar. Comer y no trabajar, sí, claro. Pues dile que va a utilizar la imaginación. Repara tu maleta y vente en un avión. A también. Imaginación. Recoge tu habitación. A la misma. A la imaginación. A la imaginación con la cabeza, con la cabeza. Dile que el circo ya no es un circo. El circo ya no es un circo. Ahora es un bello jardín lleno de flores. Ahora es un castecín lleno de cobre. Las mamás y los papás. Las mamás y los papás. Son claveles, jazmines, violetas. Cimiento, cebolla, tomate, hechuga. Las niñas y los niños. Las niñas y los niños. Son abejitas trabajadoras. Son abejitas trabajadoras. Y él. Y tú. Ya no es él. Ya no eres tú. Ahora es. Mi suegra. ¿Qué suegra? Ahora no mi suegra. No, él es la reina de las abejas. Ah, tú eres la reina de las viejas. Y se tiene que sentar en su trono. Y se tiene que sentar en el trono. ¡Claro! ¡Joder! ¿Está todo aquí? Sí. ¡Pótale! Señor Quimpollo. Ahora resulta que las niñas, los niños, las mamás y los papás son abejitas que van a volar y a volar y a volar. Cuando Gaby venga aquí, todos van a contar una, dos y diez. ¡Espera que le diga a Gaby, Daniel! ¡Qué bien! ¡Lo he hecho bien, oye! ¡Dame el amiel! Yo no entiendo nada. Usted solamente diga ¡Dame el amiel! ¿Está preparado? ¡Avejitas a volar! ¡Vámonos! ¡Vamos a contar todos más fuerte! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Es que no se ha oído! ¡Hay que gritar más fuerte! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡No se ha oído! ¡Dos! ¡Todos son Capacabas! ¡Mira! ¡Cuándo todos cuentan! ¡Una! ¡Dos! ¡Tú me tienes que decir a mí! ¡Dame el amiel! ¡Ah! ¡A! ¡Inferenc modes! ¡Sí! Y ahora, a ver qué contestamos todos, si digo eso de, hola don Pepito, hola don José, pero a veces lo hacemos más fuerte, a ver, hola don Pepito, hola don José, Susanita, en un trato, 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 en un trato. ¡Se la saben todas! ¡Pues vamos a hacer las puertas! ¡Vamos a rebanar! ¡Y vamos a empezar cantando con la batalla rubeca! ¡Ahora, ahora! Yo conozco la piscina, que ha comprado una gallina, que va a ir con la sartilla en un trato. ¡Vengan a la batalla rubeca, que pasa mucho así, y a comer en la cocina de un trato. ¡Con el trato, en un trato, en un trato, en un trato, en un trato. ¡Vamos a ver! ¡Vengan a la bajalla rubeca, que pasa mucho así! Y ahora, como notan a mi hermosa, cuyo título es Susanita. ¡Alma fuerte! ¡A ver! ¡Cantando! 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 Y suena Jesús conmigo, jugando a la tele. ¡Cantando! ¡A ver! ¡Cantando! 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 ¡Y si el amor y nosotros lo aceptamos, siempre nos canta esta canción! Sus amigas de verdad, un rato chiquiquiqui, que yo he hecho toda tu vida, y bonita de ahí, y bonita de ahí. Se agoban todos con los brazos, se están llenando palmas, porque vamos a formar una pequeña y vamos a cantar, 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 y vamos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Moltas gracias, Juan Manuel! ¡Para! ¡Gracias! 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 Ahí está, mirá, te está firmando, mirá, el autógrafo. ¿Me lo puedes firmar por ti? ¡Hombre, claro! ¿Cómo te llamas? Firmar. ¿Te ha gustado el espectáculo, Isma? Un montón. Por supuesto que sí. ¿A qué nombre? Porque mi niño me había disfrutado, pero yo como... Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Guay. ¿El pollo? Gracias, Gaby. Aparte, me la hacé toda, toda. Eso es bueno, eso es bueno. No me olvidan, ¿verdad? ¿Y más? Muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias. Nos pondremos al día. ¡Hala, hala! ¡Corre, corre! Muchísimas gracias. Un placer. A ver. Gracias. Soy peor que la gente. ¡Ja, ja! Para Ibañe. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Y esta es? Para Pedro. ¿A qué nombre? José Manuel. José Manuel. Y Mónica. Yo te lo firmo y ahora Lala te lo dedica. José Manuel y Mónica. Pedro, muchas gracias, caballero. Venga, vamos, Pedro. A ver, chicos. ¿Esa es para? José Manuel. ¿Para? Isaias. ¿Eh? Isaias. ¿Cómo te llamas? Marcos y Carmen y Sofía. Marcos, Carmen y Sofía. Marcos y Sofía. Y Mariola no tiene ¿Cómo te llamas, cariño? Lucía y Mar Lucía y Mar Y Sibren también Y Pascal Lucía Mar No, Mar Mar, sí Dime Sibren ¿Qué puedo decir? Sí, Sibren Marcos Y Pascal Marcos Y Pascal Y Marcos y Carmen Y la otra Hola, cariño Te lo voy a pintar el pimpollo también, ¿vale? Yo lo abro si queréis ¿Vea? ¿Vea aquí? ¿Para? Elizabeth ¿Terminó en TH? ¿Elizabeth o Elizabeth? Vale, conté ¿Puedes firmarme las fotos? Claro que sí ¿A qué nombre? Andrés Andrés Pero yo te lo afirmo Andrés y Nuria Clara, para Andrés y Nuria ¿Puedo? ¿Puedo? Este creo que está Sí Vale, Elizabeth Muchas gracias ¿Te lo paséis muy bien? Gracias a vosotros Yo lo abro si quieres Te lo abro yo Ah, bueno, ya está ¿Cómo te llamas, cariño? Mónica. ¿Andrés y Luria? Sí. ¿Alguna más para filmar, tenés? Hasta luego. Corre, se ponga quieta. Y desilumamos. Gracias. ¿Para? Olga. Mi amiga Olga. ¿Lo llevas los dos, eh? Los dos las chocas. Que la mitad la va a pagar ella con su chucha. Claro, que la ha dicho ella. No había pasado.